A ver esas manos arriba, quiero ver llegar la alegría, quiero que me des tu corazón A ver quiénes cantan más fuerte, hoy es nuestro día de suerte, vamos a cantar esta canción Bailando conmigo, y con tus amigos, la fiesta está buena, las penas afuera Ay, que la vida se va, ay, 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 que la vida se va, que la vida pasa, cerca de tu casa, no te pierdas nada por no irla a buscar Ay, que la vida se va, ay, 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 que la vida se va, que la vida pasa, cerca de tu casa, no te pierdas nada por no irla a buscar Vamos que suenan los tambores, al compás de estos corazones, esta banda nunca va a parar Vamos a batir nuestras palmas, con las notas que toca el alma, que nadie se quede en su lugar Bailando conmigo, bailando conmigo, bailando conmigo, bailando conmigo, y con tus amigos, la fiesta está buena, las penas afuera Ay, que la vida se va, ay, 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 que la vida se va, que la vida pasa, cerca de tu casa, no te pierdas nada por no irla a buscar Ay, que la vida se va, ay, 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 que la vida se va Sé que la vida pasa, cerca de tu casa, no pierdas nada por no ir a buscar Todo tu cuerpo debes mover, cuando sientas que este ritmo suena vas a poder Y si no sabes, ven a aprender, cuando sientas que este ritmo suena vas a querer Ay, que la vida se va, ay, 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 que la vida se va Que la vida pasa, cerca de tu casa, no pierdas nada por no ir a buscar Ay, que la vida se va, ay, 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 que la vida se va Sé que la vida pasa, cerca de tu casa, no pierdas nada por no ir a buscar Todo tu cuerpo debes mover, cuando sientas que este ritmo suena vas a poder Y si no sabes, ven a aprender, cuando sientas que este ritmo suena vas a querer Ay, que la vida se va, ay, 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 que la vida se va Que la vida pasa, cerca de tu casa